¿Has pensado qué es lo que extrañas de la normalidad, de la vida antes del confinamiento? ¿Has meditado sobre lo que hará saliendo? Y al más importante, ¿has reflexionado sobre el verdadero porqué de esta crisis mundial? Los fenómenos naturales no son los mismos que los desastres naturales. Los desastres son directamente causados por el hombre, y aunque los fenómenos no, también nos conciernen. Durante años, los animales han sentido las consecuencias de la huella humana en el planeta. Los hemos sacado de su hábitat natural para ser expuestos y puestos en lugares con jaulas, encerrándolos. Dime tú, humano, ¿últimamente no te has sentido así? ¿Un poco agobiado tras las paredes de tu casa? ¿Sintiendo que solo das vueltas y vueltas en un mismo lugar sin llegar a ningún lado en realidad? ¿O simplemente sintiendo claustrofobia por la situación? Ahora dime tú, humano, ¿qué sentirías si alguien destruyera tu vivienda? ¿El hábitat donde vives, creces y sueñas? ¿No estarías triste? ¿Te sentirías vulnerable? ¿Dónde vivirías ahora? En los últimos años hemos vivido de todo. Inundaciones, terremotos, animales extintos y un sinfín de catástrofes. Y ahora una pandemia. ¿Qué más necesitamos para entender que el humano necesita cambiar? Todos los cambios grandes comienzan con pequeños. Ahora dime tú, humano, ¿qué haremos cuando salgamos?